Bienvenidos a 15 Minutos News. Soy María Marún desde nuestro estudio en Miami, Florida. Los guardias nacionales trasladados a Washington, D.C. para custodiar la toma de posesión de Joe Biden fueron desterrados al estacionamiento del Capitolio durante su tiempo de descanso. Al menos dos legisladores vieron este acto como un maltrato a las tropas. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio la orden al ayudante general para que retornara a los soldados a casa. Otros gobernadores hicieron lo mismo. A través de Twitter, el senador por Florida, Marco Rubio, criticó la gestión del presidente Joe Biden. Rubio manifestó que Biden habla como si fuese centrista, pero gobierna con una agenda de izquierda radical. Además, agregó que sus acciones solo confirmarán los temores de 75 millones de estadounidenses sobre la nueva administración. El senador demócrata Chuck Schumer anunció que la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, enviará la acusación contra el exmandatario Donald Trump el lunes 25 de enero. Schumer aseguró que habrá un juicio justo. La National Football League anunció la logística para el Super Bowl número 55. En un comunicado, el comisionado de la NFL, Roger Goodall, informó que asistirán 22,000 fanáticos al estadio Raymond James en Tampa, Florida. Entre esas 22,000 personas, habrá un grupo de 7,500 trabajadores de la salud, quienes tendrán acceso gratuito como muestra de agradecimiento. Asimismo, el uso de la mascarilla será obligatorio, habrá distanciamiento social y puestos encapsulados. El encuentro deportivo más popular de Estados Unidos será el próximo 7 de febrero. Y por aquí terminamos nuestro noticiero 15 Minutos News. Muchas gracias y hasta pronto.